Este video, voy a presentar a los sponsors de este video. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy dignidad! ¡Muchas giles! Pero si te salió. Bueno pero si... nadie... ¡Nunca más! ¿Entendiste? Vale, vale. Nadie te ha visto. Oigan chicas, ¿han visto a... Se nota que están ocupadas. Mejor regrese en otro momento. ¡Muchas gracias!